Muy buenas gente, soy Ferri, bienvenido a un nuevo gameplay de Smash Vamos a jugar con Hercules, ¿de qué? No lo sé, porque no tenemos jungla En teoría, Janus dijo que me dejaba la... Yo iba a jugar a The Carry Y los dos de la dúo me pidieron que eran dúos Que se podían ir otra cosa Entonces Janus dijo, yo puedo ir jungla Y yo le he dicho, bueno, entonces déjamela solo Que no me apetece junglear Y se coge un Janus, con lo cual Tienes el jungla Vale, es Janus jungla, vale, vale, perfecto, perfecto Bueno, pues no, es Janus jungla Bueno Eso, eso que nos llevaba Hay gente buena aquí jugando, me parece Y estamos contra Belona o Rata, no lo sé No estamos bien contra ninguno realmente Bueno, contra Belona no estamos muy mal, diría yo Y ahora que invade Sí, yo creo que sí Venga, sí voy a instalar el teleport Si nos hacen el invade, pues que nos lo hagan Estoy hasta las narices de las casual Estoy intentando grabar picks raros Así un poco tal Y una miniserie que quiero traer al canal Que nunca puedo, porque cada vez que cojo a The Carry Alguien me pide si puede ir a The Carry Y yo soy imbécil Heel contra Nubis está fatal Bueno, si no lo cierta a los stuns estará bien Pero sobre todo contra la Rata no está muy bien La verdad Pero bueno, nosotros vamos a poner una setup extraña Ellos van a poner una setup Tampoco muy tal Pero bueno, tienen Rata que se suele usar Tienen Belona que se suele usar Kepri que se suele usar Y una Nubis que tiene un montón de daño Y no tenemos tampoco un pick bueno contra Nubis Así que bueno Si, dicen que mejor que Belona Bueno Voy a guardarme el 1 A ver que no me quiero yo aquí Comer el daño Vale Parece que no vienen Así que ya nos lo dejamos de guardar Estoy hasta la narices En todas las partidas te invaden, tío En las malditas casual te invaden Te cogen equipos para invadir Y te invaden Y es lo único que hacen, tío Es muy, muy bestia, tío Muy, 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 muy bestia Vale Menos mal que nos ha salido Porque si no estaríamos en la mierda Y a ver que te limpiamos Es Belona solo, ¿no? Sí Vale Junta a los minions Vale Gracias Bueno, hemos puseado fuerte A ver si esto está para hacer O se lo han hecho ya Vale Vale, esto para nosotros Estaba la rata por ahí Perfecto El tema es que Hércules Dependemos totalmente De las skills para limpiar Y ella no Me ha limpiado muy allá Me parece A ver qué tal limpiamos Con el Bluestone Vamos a subir el 1 Tenemos que irnos Bueno Qué pena no tener el 1 Porque lo hundía Le voy Voy a tirarnos una poti Y ahora voy a intentar cancelarle El 2 A ver qué tal sale la cosa Me poke aquí Si le hacemos el rec Empaquí chata Que te vas a morir Se ha puesto agresivo Cuando no tocaba La he conseguido pulear Y Bueno Empezamos bien Coño Una partida con Hércules Es que llevo Como una semana Intentándolo grabar Y no hay manera De verdad De grabar un Hércules Tenemos una multi Una rotación a medio Algo así Bueno Que va a venir ya lo leado Ahí está hasta aquí Vale Me gustaría no tenerle presión Cuando tenga la roca Ya no tiene el 2 Vale Le van a destruir los niños Está destruyendo aquí A básicos A ver ahora Si no me rectea O no nos recteamos aquí Vamos a tirarnos un multipotimo Aquí va a estar bien Y te engancho Te voy a cortar el 2 Entonces Porque voy a pusear El antes Ahí estamos Me quiero centrar En limpiar la oleada Si que esa roca Podría haber ido mejor Hacia ella Pero no es mi intención Realmente Me quiero pirar ya Me piro Vamos a por esto Vamos a Tirar TP Ella ya lo ha gastado Y está muy low Y está sin mana Vamos a limpiar a básicos Si podemos Para meterle minions En la torre Estamos muy bien Muy por encima De momento Pero no podemos permitir Que nos haga el típico red Y que nos dejen la mierda Si quieren invadir por aquí Sería bien No pasa que es un Janus Tampoco es Lástima El tema es que Cada intento mío De estos Gasto demasiado Demasiado cooldown De las skills Demasiado Ya vuelvo a estar bien de mana Lo he limpiado Lo he limpiado básicos Vale Ha fallado Ahora si que pokeamos Bien Oh que pena Pero podemos atacar El blue Ya tendrá TP De todas maneras Que bueno Si lo Si se lo quitamos Perfecto Pero me va a dar A mi mucha ventaja Vale Y la rata Ahí está Muertísimo No me esperaba Ni yo el daño Que cojones Ha sido ese puto daño Y es mal O sea Simplemente quería No sé Pensé que lo iba a salvar Tal y como Uy que mierda de dos No sé Demasiado Muy bien la verdad Muy buen inicio Subiremos el tres Aquí no creo Podemos posear mucho La verdad Vale Me voy a pirar Pues si ahora vengo Con el breastplate Va a ser mucha ventaja Para mi Con el breastplate Al dos Me refiero Vale Vamos a comprar Coño que he puesto mágica Aquí Y War 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 Vale Muy bien Muy buen inicio La verdad Muy 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 bueno Mejor de lo esperable Con la mitad de equipos Que me están tocando De momento Con esta set up extraña Estamos por encima Pero bueno De momento hay partidas Pero porque Si que he ganado partidas Pero no quiero un gameplay De 10 minutos En lo que yo Simplemente farmeo Y poco más Y ala Y os aburréis No no Nadie quiere eso Queremos una buena partida Si puede ser con victoria En la que hagamos Un buen papel Un papel importante Mejor Evidentemente Vale Vamos aquí Vale Ya limpiamos De cine El tema es que Gastamos todo nuestro potencial En piquear Simplemente hay piques mejores A día de hoy Ya está Cuidado Espero empezarme a curar ahora Pero tampoco es la pelea Que quiero esta Quiero esto Vale Gankeo aquí Debería estar bien Muerto Muy atento El Janus La verdad Muy bien Bien respondido Buen countergank Es lo que tiene un Janus ¿No? Te puede countergankear Aunque sea gran mierda la jungla Te puede hacer eso Y partirte la boca Perfecto Ahí está Encima Aseguramos el blue Ha llegado la rata Pero la rata no ha hecho nada En el countergank Y esa velona Demasiado greedy Demasiado greedy Porque yo tenía la roca ready Le he dado me parece Creo que sí Bueno es que aplicamos el bluestone También con el 2 Y eso nos ayuda mucho a limpiar Subiéramos la roca ahora Poner aquí Aunque hay un war ahí Vamos a meterle presión a esta tía Teneríamos que destruirla Oh Que pena Tengo TP Así que todo lo Que la baje Me va a venir bien La básica Simplemente ahora estoy Mucho mejor que ella en la partida Demasiado mejor De todas maneras No nos podemos descuidar Y quedarnos sin maná O algo así Muy bien al equipo Para mí ¿Puedo que me mate? Vale Yo voy a tener una roca para el push Pobrecita Estará contenta Con estas rotaciones Muy bien el equipo La verdad Muy bien este equipo Si me gusta Si me gusta Voy a comprarme una poti De tal Porque ya sé que tiene sostén Con los básicos Pero arma básicos Ya veis que no es una opción Porque me mata A ver ahora con el breastfeed Sí que seré mucho más duro Ya no sé por qué va Tiene botas de ataque speed Además con lo cual El pegarse a básicos La beneficia demasiado Lo que tengo es que aguantar 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 Y plum Pegarle el hostiazo padre Cuando toque Así gasta TP Pues estará contenta Porque me he intentado Hacer el red varias veces Y la recteada ha sido ella Por una vez Lleva todo el día Pasando lo contrario Que rectean a mí Esto podría robarlo O robar esto Igual muero Haciendo esto Porque está viniendo aquí Hasta Peter A mí Madre mía El bucaque Madre mía De portante a luz Lo voy Pa' aquí Buena cura de la gel Y ya está Otra vez muy atento a este Janus La verdad Muy bien Vamos aquí a zonear Y tirar una roca Eso que quiero ¡Ojo! ¡Vamos! ¡No! ¡No le he dado! ¡Qué ruina! ¡No le he dado! Estaba a punto de llevarme Una muy buena doble ¿Cómo no le ha dado Esa mierda? Pa' que anda Chato Que te reviento Vale No sé qué hacerme de activo La verdad Blink sería lo más greedy Supongo que un sprint Ellos tienen un sprint Así que un sprint sería Una buena idea Por ejemplo Un sprint podría estar bien Pero no sé Tampoco me convence del todo El weakening Tampoco me convence Vamos aquí a pusear la torre Y tirarla Madre mía Ya sabía que me iban a caer En el ganqueo de 4 Pero bueno He sido Gracias al Janus este Que ha pegado Un primer portal de mierda Y un buen ulti Después para salvarme El curete La verdad Y vamos a ir a por esto Me parece a mí Spring Medi Medi podría estar bien Están reventando los combis No se han llevado Ni una kill ellos Es decir Esto pinta a su render Ya O sea Pinta a su render En la siguiente teamfight Que pierdan Creo que se van a subrendear O eso pinta Estamos pegando una paliza Insana con esta mierda Ahí está Evidentemente Pero yo he jugado Un buen hercules Aunque sean 10 minutos Ha sido una buena partida O sea Ha sido una buena partida Una partida de más o menos nivel Sobre todo de mi equipo Ha jugado muy bien En la jungla Ha hecho unos counterganks Muy 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 buenos La verdad Muy buenos Yo le he echado el rey a la velona Y simplemente ya por encima Ya no tenía nada que hacer Ya veías que me hacía daño Evidentemente Es una velona a básicos Y me hace daño Tiene mucho potencial Para luchar a básicos Tanto básicos como skills Pero bueno Hercules está bien contra velona Pero contra otros guerreros Flojea mucho Evidentemente A ver los daños Que a top daño de la partida Bueno Muy parejo con todo el equipo Y no sé Pienso que os ha gustado Que os ha gustado Madre mía Yo que sé Si os ha gustado No Pero si es así Podéis darle un like Leche Es que así sí que lo sé Y nada Espero que os haya gustado Que era lo que en verdad quería decir Y nos vemos en la siguiente gente Adiós